Bueno, fundamentalmente nos habían pedido poder venir a charlar acerca de cómo está la causa judicial, la situación de APSA, y realmente es algo que nos preocupa en los 91 distritos donde se presta este pésimo servicio. Yo siempre digo lo mismo, el mejor parámetro de cómo presta un servicio una empresa es lo que ocurre con quienes están todos los días de cara a los vecinos, que son los intendentes. De una empresa que es pública 100%, de una empresa que depende del gobernador de la provincia, los 91 intendentes, que además mayoritariamente son del mismo partido que el gobernador, no pueden defender en sus distritos la gestión de APSA y tienen que salir a repudiarla o acompañar el reclamo de los vecinos porque el servicio que se presta es malísimo cuando no directamente perjudicial para la salud como pasa en toda esta zona. Entonces verdaderamente es una problemática que está constantemente en vigencia, lamentablemente, que no tiene ninguna solución, que no tiene viso de solución porque el gobierno de la provincia se cierra el mantenimiento del negocio de los amigos en vez de empezar a buscar una solución a esto. Así que solamente nos queda seguir insistiendo en el camino judicial. Como vos decís, hemos tenido nuestros triunfos. El camino judicial es un camino largo, un camino con muchos vericuetos, un camino que a veces uno da dos pasos para adelante y tiene que haber uno para atrás. Pero bueno, la razón nos asiste. Ha quedado palmariamente demostrado en la justicia que no ha habido razón para los aumentos de precio, de que el servicio que se presta es deficiente. Así que continuando la pelea, que es larga, que falta mucho para que termine, pero este tipo de eventos, más allá de la distancia, fortalece, reconforta, da más energía porque uno no se siente solo en esta pelea. Así que muy contento de estar acá en Pembojo. ¿Y esa pelea en qué lugar, en qué momento está? ¿Ha habido, por llamar de alguna manera, triunfos de ustedes? ¿Ha apelado a la empresa? ¿Cómo está todo hoy por hoy? Y en este momento estamos en lo que sería el segundo juicio, que es el juicio de ejecución. Lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la provincia no determinó la forma en la cual debía ejecutar su sentencia, volvió a primera instancia. El juez en primera instancia, ante un pedido nuestro, hizo una primera quita de un 15% de la actual facturación de APSA. Obviamente APSA apeló y ahora está en la Cámara con tensión administrativa, por lo cual, como te decía en la pregunta anterior, otra vez estamos casi recorriendo todas las estaciones judiciales porque seguramente la Cámara va a rechazar lo que el juez Arias resolvió por una cuestión histórica de enfrentamientos. Habrá que ir a la Suprema Corte y la Suprema Corte volverá a tomar determinación, pero esto lamentablemente no es en un corto plazo. Bueno, Oscar, te agradecemos y lo mejor para este día en Pembojo. Bueno, gracias por la bienvenida y bueno, estamos para conversar con los vecinos, con los usuarios, con las organizaciones y también traerles de nuestro lugar el apoyo y el aliento porque lo que hacen es fundamental para que estas causas avancen.